... ... ¿Qué tal? Muy buenos días y buenos, porque la lluvia es protagonista y después de tanto tiempo de ausencia tenemos que decir que es un día maravilloso el que tenemos hoy, 14 de febrero. Tiempo de noticias que nos sirve para ponerles el antecedente de los asuntos a los que trabajamos a esta hora y de los que vamos a ampliarles información a la una de la tarde y nueve de la noche. Seguimos abriendo con la evolución de la pandemia, que si algo tiene a destacar es que seguimos hablando de incidencia a la baja, pese a que algunos días esta incidencia y los contagios nos vayan dando algún susto. Efectivamente ha bajado de nuevo la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en la provincia de Jaén, con los datos que nos daba el viernes 11 de febrero la Junta de Andalucía. Recordemos que el jueves subía otra vez nuestra incidencia en la provincia a 818,4 y el viernes bajaba a 797,8, sumando 434 positivos, 30 personas curadas y con la mala noticia de sumar también 10 fallecidos. En el municipio de Andújar también bajaba un poquito la incidencia a 466,7, sumando 10 positivos y un fallecido en Andújar. Lopera no sumaba ningún positivo ni ninguna persona curada, Porcuna 1 positivo, Torre de Don Jimeno 12, Cazalilla 2, Fuerte del Rey 3, Mengíbar 13 positivos, Torre del Campo 8, Arjona 3, Arjonilla 2, Escañuela 1 positivo, La Higuera 2, 9 Marmolejo, 46 positivos Linares, 90 Jaén y 22 positivos Martos. En cuanto a las incidencias, unas suben, otras bajan, otras se mantienen, como es el caso de Villanueva de la Reina o Cazalilla, que es una de las más altas, con 5935,5. Por ejemplo, los municipios de Martos, Linares, Marmolejo, La Higuera, Escañuela, Arjonilla, Arjona o Fuerte del Rey suben su incidencia y otros como Jaén, Torre del Campo, Mengíbar, Espeluí, Torre de Don Jimeno, Porcuna, Lopera o Andújar van a la baja. Un dato más referido a hospitalizaciones que también siguen a la baja, 163 en la provincia de Jaén de las que 19 permanecen en UCI. Con este escenario todo se tiene que ir trabajando de cara a eventos que están ahí a la vuelta de la esquina, es la Semana Santa, es la romería o es el carnaval, todo se ha convocado. La Junta de Gobierno, se lo hemos adelantado este fin de semana de la cofradía Matriz, vía comunicado, ha convocado ya oficialmente la celebración de la romería de este año en honor a la Virgen de la Cabeza. Según este comunicado y le hemos textualmente, transmitido el deseo expreso a las autoridades eclesiásticas y civiles competentes de llevar a cabo esta secular celebración y ante el comunicado del Obispado de Jaén, a través del cual quedan autorizadas manifestaciones públicas de fe, siempre y cuando se atengan a las normas sanitarias vigentes en cada momento, la Junta de Gobierno de la Cofradía Matriz quiere informar sobre esta decisión a cofrades, cofradías filiales, colectivos romeros y devotos de la Santísima Virgen. No obstante, se barajan distintos escenarios, dependiendo de la evolución de la situación sanitaria en el próximo mes de abril, que provocaría, lógicamente, las pertinentes, las necesarias modificaciones en los actos tradicionales, siendo informados con la antelación suficiente. Bueno, un comunicado que recoge en esencia lo que recientemente nos trasladaba a Radio Andújar el presidente de la matriz, Manuel Vázquez. Se pueden plantear muchísimos escenarios desde aquí hasta que llegue abril. Lo que pasa es que, bueno, tú sabes perfectamente que la romería no se prepara de un día para otro, sobre todo porque, claro, lo que compete a cada parte implicada en los preparativos son muchísimas cosas. Te hablo de delegación del Gobierno, subdelegación del Gobierno, el departamento de Andújar, COFIA Matriz, OVIPADO, Comunidad Trinitaria. La verdad es que consensuar todas las partes es complicado, pero confío plenamente en que en breve tomaremos las conversaciones, iniciaremos los trámites porque, como bien tú sabes, los medios de comunicación cada día son más optimistas. Pero antes de la romería, justo una semana antes, la Semana Santa. Y el pasado 9 de febrero ha tenido lugar una reunión de trabajo de la Permanente de las Hermandades de Pasión de la Ciudad, de nuestra ciudad. Una reunión en la que se ha realizado una apuesta en común por parte de todas las cofradías de Andújar sobre los criterios a seguir en los preparativos de las salidas profesionales de la ya cercana Semana Santa. Así se ha hablado de cuál es la normativa que exige mantener de cara a las igualas, que ya han arrancado este fin de semana precisamente, o la convocatoria del Viacrucis el próximo 4 de marzo, algo que ya nos adelantaba Alfonso Soto desde la agrupación de cofradías, de la mano de los estudiantes, también una exposición de fotografías que se va a ver por las calles de Andújar con 16 colgaduras a dos caras. Como novedad, este año se van a editar los pregones en un libro que recogen los pronunciados en 2012, 13, 14 y 15, o por ejemplo confirmado también que habrá pregón de la Semana Santa, será el día 2 a cargo de Sergio Toribio Navarrete, que ya por cierto también en una entrevista con Alfonso Soto el pasado enero nos decía que sí o sí el pregón se iba a celebrar. Ya está. Luego pregón también va a haber, el pregón este año no se va a suspender, el pregón se tomará las medidas que haga falta para que la gente que asista esté en sitios que están más separados, se pondrán más separados, y el pregón de Semana Santa será el día 2 de abril a las 9 de la noche en el teatro principal, y eso no, idea de suspenderlo no, este año se va a llevar a cabo y se va a celebrar el pregón de Semana Santa. Siguiendo todas las medidas de seguridad, sábado 2 de abril, 9 de la noche, teatro principal a cargo de Sergio Toribio Navarrete. También nos ha indicado que con algunas modificaciones se trabaja también el nuevo diseño de la zona de tribuna de cara a esta Semana Santa, con todos los preparativos que se quedaron hechos en 2020. Pues de todo eso también vamos a hablar hoy en los informativos, porque lógicamente, como decía Manuel Vázquez, se presentan muchos escenarios y hay que seguir mirando muy de cerca la evolución de la pandemia para saber qué cambios puede haber de aquí a abril. Y parece que todo se encamina, pues sí, a esa ansiada normalidad, con mucho cuidado, sin perder de vista la cambiante situación en la que nos encontramos, pero el carnaval también se ha convocado. El área de festejos del Ayuntamiento de Andújar ha anunciado la llegada del carnaval, otra de las celebraciones con mayor participación de nuestra ciudad y de las últimas que se pudieron celebrar con total normalidad antes de la llegada de la pandemia en 2020. Se ha presentado también el cartel inspirado en una joven y modelo andujareña con el que se pretende inundar a la ciudad de Andújar con el espíritu del carnaval en el fin de semana del 25, 26 y 27 de febrero. El concejal de festejos, Juan Lucas García Cámara, ha dado todos los detalles de la programación para el carnaval 2022 en el que tendrán lugar actividades en Andújar y sus pedanías, pasacalles, concursos y también festival de chirigotas sin comparsas. El Ayuntamiento de Andújar vuelve a demostrar todo su empeño y esfuerzo a la hora de recuperar esa normalidad que todos queremos en la oferta cultural y de ocio, incentivando la participación de los vecinos y vecinas del municipio en todas esas celebraciones tradicionales que quedaron suspendidas por la pandemia y que ahora, con unas circunstancias más adecuadas, sí podemos festejar con responsabilidad, siempre con responsabilidad, pero también con esas ganas e ilusión de seguir disfrutando de este nuevo carnaval. Ganas e ilusión que no nos falte, pero precaución tampoco. Hoy en Tertulia entre dos hablamos con Mercedes Espósito Fernández, es pedagoga y maestra y nos trae un tema muy interesante, cómo hablar a los hijos. Será a las 7 de la tarde y en redifusión a las 12 de la noche, también lo van a poder seguir por nuestras redes. Gracias, buen día, hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Radio Andújar Profesionales al servicio de la información www.tertulia.com www.de Opinion andare www.di笑.com www. изменonline.com www.steopin앙 worldview.com www.sunintervitu.com www.bilifusionales apivial.com www.taólic.com